todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide toque anda bárbara contesta esta pregunta donde le preguntan si existe la felicidad aquí te dejo el vídeo es una pregunta muy corta yo necesito que tú me digas tú consideras que la felicidad es real existe y si es así es permanente o temporal la felicidad sin lugar a dudas es una decisión y va a sonar igual a cliché o que mucha gente lo dice y cuando yo era más joven no mucho más joven te estoy hablando de hace unos 10 años 11 años yo decía qué onda con la felicidad y buscaba la felicidad está debajo de la cama y les voy a contar algo yo la buscaba afuera la buscaba en los viajes la buscaba en la carrera la buscaba en mis hijos y me di cuenta que la felicidad no estaba afuera pero cuando yo ya que la gente sea eso decía esta gente o sea porque dicen eso porque yo yo te he buscado la felicidad por todos lados entonces aunque no en momentos era feliz no permanecía feliz porque es que te estoy hablando que porque te estoy viendo no 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 yo sé yo sé y te estoy de repente un día dije es que la felicidad no estaba ya la felicidad es algo que yo tenía que trabajar porque incluso y aclaro la felicidad puede estar presente aunque tengas problemas gravísimos y no quiero decir por esto que no me llega a deprimir o no me llegó entristecer me entristezco he pasado cosas muy difíciles y dentro de la del dolor mi espíritu está feliz feliz aceptando no te no les voy a decir porque suena bipolar estoy feliz por diente no es como una una estado de paz es que más bien la felicidad y vibro demasiado vibro demasiado con lo que estás diciendo porque yo sí considero que el tema de la felicidad va hacia la aceptación de la vida de las cosas hermosas y no hermosas que se convierten luego en aprendizajes y entonces agradece muchas veces las cosas malas que te suceden que mala entre comillas entiendes que es para un crecimiento y parte de esa aceptación y por eso digo me vibro demasiado con lo que estás diciendo es ser feliz con todo lo que la vida te está así es puedes estar incluso llevando un duelo yo hace exactamente un mes por ahí o poquito menos no menos no sé cuándo vayas a subir esto pero para no decir tiempos hace poco se celebró porque sí se celebra el aniversario de mi hermana que falleció hace 20 años y de repente la lloro como recordándola con todos los momentos cuando la vi ya su cuerpo inerte y con todo estoy y yo lloraba y decía dios mío han pasado 20 años y ese dolor te recuerdo entonces estoy me preguntas y me preguntas estabas feliz no yo yo sentía una paz de saber que ella le di lo mejor que eso también es importante la felicidad es que no hagas maldades que aunque sea que sea sensible con el prójimo con los animales con el medio ambiente que a veces me falla ojo eh no te quiero decir ni confundirte no porque ya estamos somos santos bueno no no ninguno no no y tú eres muy joven y dirás ay bueno a poco no es es algo que te puedes tener errores y puedes igual sin querer hacer daño y todo eso pero el que siempre quieras estar bien con el universo cuidando cuidando al prójimo tu trabajo respetarlo honrarlo te va a hacer sentir bien sin lugar a dudas y te va a sentir te va a hacer sentir esa esos brotes de felicidad que son los que te dan paz y que yo en mi humilde opinión lo con lo traduzco con un ser feliz con un ser me encanta equilibrado dentro del desequilibrio que alguien perdido